Este programa es presentado por Pages Vision, lo mejor en tecnología digital para usted Salsa Fiesta, Urban Mexican Grill Bueno y ahora si se prendió la rumba aquí en Chick Magazine Porque me encanta poder anunciar a mis amigos Los Mesoneros, una agrupación extraordinaria que viene de Venezuela Luis Jiménez, Andrés Belloso, Juan Ignacio Sucre Carlos Sucre no vino, Andrés Sucre no vino ¿Dónde está Andrés Sucre? Es igualito a él Vale por dos Bienvenidos, ¿cómo están? Bien, bien Mira, hablando aquí, fuera aquí, entre paréntesis Ustedes son cuchis Ay, de verdad, tiene una carita súper cuchis Tomás, Tomás Gracias Diga eso que nos emocionamos También, yo mira, además emocionada estoy yo y todos los venezolanos Porque ustedes van a presentarse aquí en Miami, ¿no? Es así, vamos a estar tocando este viernes 15 de abril en Flamingo Theater Bar También con los compañeros de Yare En otra banda donde toca el Primo de los Morochos también Ajá Y bueno, sí, pueden conseguir las entradas en... Flamingo Theater.com En el Flamingo en Brickle Vamos a estar presentando nuestro repertorio de nuestro disco Indelele Que fue el pasado disco que estuvo nominado a los Latin Grammys De otras nominaciones Wow Y ahorita venimos con este próximo disco El Paraíso Es el primer sencillo Pueden ver el video en lasmisioneros.com En YouTube ¿Ya tienen el video, perdón? Sí, claro Sí, pueden meterse en YouTube o en nuestra página oficial Pero yo quiero ver primero Indeleble Vamos a ver Indeleble Ok Primero Para ubicar entonces a la gente ¿Lo tenemos? Sí, mira, sí, mira Claro Wow Solo hay dos caminos Y uno que recorrer Uno en que estás conmigo Y otro en que estás conmigo Uno hay que escoger Con tu tinta indeleble Fue que yo me manché Creo muy firmemente Que te manchaste también Yo sé que algo aquí no anda bien En tus ojos no puedo leer Me lo niegas si no te lo crees Yo sé Ay, pero qué bello Un aplauso Eso lo grabaron Ok, aplauso Eso lo grabaron allá en Caracas Y bueno, pegó muchísimo, gracias a Dios Sí, nos fue bastante bien Esto es el tema que estuvo nominado también a los Grammys como Mejor Canción Rock Y también el disco como Mejor Álbum Fue dirigido el video por Miguel Ángel Alonso Que también hizo el video de La Casa de Caramelos de Cienuros Seguro muchos lo han visto Y bueno, estamos muy contentos Ahora venimos con la nueva etapa Y el paraíso que es el voce, sí Lo vemos también Bueno, bueno, si lo tenemos A ver, lo tenemos Lo tenemos Claro, lo tenemos A ver, presentenlo Con ustedes, el paraíso Con ustedes, el paraíso Con ustedes, el paraíso Piensa en mí No lo haces siempre Pero piensa en mí Como apareció Se fue mi voluntad No era cuestión No era cuestión de una necesidad No es normal Rechazo al paraíso No es normal No soy único en su lista Pero yo soy Soy el primero en decirle no De verdad, yo le estoy diciendo Mira, ¿qué me vas a cantar? ¿Qué no vas a cantar? Bueno, porque no es el paraíso ¿Qué? Primer sesión el próximo día Piensa en mí No lo haces siempre Pero piensa en mí Pero piensa en mí Yo soy, yo soy el primero en decirle no No es amor No es amor No es amor Cuando pienso en ti No hay dolor Sin frenes Sin frenes Oye, me encanta Me encanta Me encanta, de verdad Me encanta Te corté la nota La idea no era esa Es que de verdad me gusta Hablando en serio Me gusta mucho la música Que ustedes están haciendo Que ustedes tienen tiempo haciendo Están todos invitados Vamos a hacerla Y vamos a estar tocando Todo el repertorio Junto con toda la banda Y bueno Dando lo mejor de nosotros Y presentando también Lo que viene En la nueva etapa Y las nuevas canciones Sí, también vamos a estar tocando Temas en el nuevo disco Que todavía no Temas que no hemos lanzado Entonces, también vamos a estar Probando algunos en vivo Y hacer un show Bastante interesante Entonces, aquí en Miami Así, más o menos Para todas las personas Todos los venezolanos Que están aquí en la ciudad Bueno, y la gira Dios mediante va a seguir Claro, claro Totalmente Nos vamos a México luego El 25 de abril, el 26 Nos vamos a México A hacer unos concertos por allá Qué bueno Y bueno, vamos a estar Anunciándolos todos Por nuestras redes Que son ArrobaLosMesoneros En Instagram, Twitter, Facebook Donde quieran ArrobaLosMesoneros Bueno, unas palabras Para esas fans De Los Mesoneros No, nos vemos en este 15 Aquí en el estado de la Florida En Miami Vamos a estar tocando Yare Las entradas están En FlamingoTiDsDbar.com Y ArrobaLosMesoneros En todas las redes Va, escucha buena música Ay, son bellos De verdad Un aplauso Me encantan Cantan bellos Además que son puches Y son demasiado bellos Yo me voy a unir al club de fans Por favor Nosotros ya estamos en el tuyo Ah, bueno Bueno, los he visto en mi Instagram Amigos, al regreso Todo lo que Bueno, ya mi querido Adrián Mato Se prepara Porque nos va a contar Todo lo que es Trending Topic En la farándula En el espectáculo En su hashtag Chicas Así que vamos a hacer Una breve pausa Ya está listo Y guapo Breve pausa Y ya regresamos No se vayan Un aplauso Para Los Mesoneros Este programa Es presentado por Salsa Fiesta Urban Mexican Grill